Con tal rendimiento, muy especial, al hermano Rafael Bolivio, Franco Julio y Alberto Chávez Para toda la gente de Chaco, Santa, Formosa, bendiciones, si, si, si señor Y esas papitas, oh Enseñame tu camino, me dejes señor, te lo pido, te lo pido, oh señor Enseñame tu camino, me dejes señor, te lo pido, te lo pido, oh señor Porque tú eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres, tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Tú eres, tú eres mi Dios Música Enseñame tu camino, me dejes señor, te lo pido, te lo pido, oh señor Enseñame tu camino, me dejes señor, te lo pido, te lo pido, oh señor Porque tú eres mi Dios, tú eres, tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Música Porque tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Música Música Música